hola amigos esta vez que me hace más utilizado en este genial vídeo vamos con el set 4 de dandy versus chel y esta definición peru corea quien pasa el último puesto de las semifinales así que vamos a verlo ya gente tenemos aquí a jaja a la 1 en punto a dandy que le ha tocado su raza le ha tocado terren así que esta no la puede perder vamos ahí vamos por el perú nuestro vídeo dandy y por el otro lado por corea del sur tenemos a chel y que le ha tocado puertos y sale al bill que ya conocemos todo y sale a hacer el scout y le va a dar patatos ahí cuando vea que dandy le ha tocado este mapa es un mapa cortito puede ser un puño rápido vamos a ver qué es lo que hacen bueno y como les decía yo al ver que me dio muchas partidas entonces al ver que larva no ponía las larvas a la izquierda es como wait qué está pasando acá eso es un esto es muy anómalo en un jugador profesional de alto nivel no mover las larvas a la izquierda y al toque digo esto es esto es muy probable que sea un rush no y tal cual como vimos fue un rush terrible entonces tú viendo eso nada más los primeros segundos de la partida tú puedes saber qué está pasando pues va por ahí esa es un juego muy bonito la verdad que es un juego su juego de mucho análisis no quiere me alabó el gas chelín así que bueno y sea debe estar ante luego tu gas vamos a ver porque chelín no juega nada mal con un puerto se vamos a ver se acerca y hace la molestia bueno pero dandy y dandy interventar con terra es demasiado bueno demasiado bueno está ha hecho la protección y se ha quedado sin gas así que vamos a ver qué es lo que hace lo ideal podría ser que se expande rápido porque el puerto vamos a ver que lo que hace bueno tiene el de cibia y miren eso medio en cacha o sea medio en burla tiene cibia parado ahí tranquilo sin hacer mucho así que eso es vamos a ver eso si como les decía hemos visto a nuestro amigo crucer lo molesta así es que quiere molestarlo y muy bien lo está haciendo muy bien chelín muy bien jugado lo va a cancelar lo va a cancelar vamos a ver no lo deja y le pone que le poner otro palo ahí what a mí me encerró todo que buena me alencia van totalmente todos los obreros que tiene tiene cuatro o bebemos encerrados en totales acá también este también está encerrado así que tiene estos tres o cuatro tienen a estar así lo acaba de bajar y lo ha dejado aquí no lo deja un obrero menos vale la pena eso ahora miren este este pailón es importantísimo ustedes dirán voy pero lo puedo cancelar cuál es la ventaja me gusta escucharte por tu excelente análisis de este hermoso juego gracias dan muy agradecido muchas gracias le decía deja este pailón para ver qué hace el enemigo se dice guay pero está dejando un solo obrero sin minar eso no es valioso no vamos a dónde está tu beneficio de minerales pero ya está chelín ya se salvó o sea ya se salvó el push temprano porque lo ha dejado todo este tiempo sin gas y además lo ha visto ha visto eso ha visto no hay un segundo rags entonces lo que hacer dandy sabe que dandy sabe cómo juega dandy entonces andy va a tratar de expandirse rápido vamos a ver cómo es enter no está es que es así y ese pailón a los que le sonaba absurdo bueno está y dan y claro se va a expandir va a poner una tercera no vamos a ver porque de repente es lo que planea y bueno también saben qué pasa acá que el producto se puede poner en la proxy así que por eso vamos acá pero también a mí me huele eso es o sea pone y pone el factor y no está con el factor y toma la decisión va a poner primero el factor y y pone acá el engineering bay para protegerse si es que hay un saldo pero no hay no hay nada de eso a esta vez si esta robótica facilita así que tiene algo de tiempo va a salir expandirse chelín y ya está estaba buscando el proxy ahora va a salir en ese timing le mataron el cv y sabe que acá hay un dragón esperando que ya va a salir la mejora de alguna hora no hay está cinco minutos para sale la mejora y va a comenzar a atacar el banker por eso es que estaba escondido este cv y este cv hace el paseo por ahí para ver que no haya nada extraño y además está esperando el timing para ver este nexus así que saca un segundo factor y esto va a ser un push también a doble factor eso es lo que va a pasar también y saber muy bien esto miren eso dos hay dos de algunos y solamente en todos existen hay por qué poner más como les dije para llegar miren eso y a veces es genial este cv ha visto el otro dragón y pone el tercero no porque ya va a venir así que acá igual se le puede pasar lo puede terminar curando acaba proteger muerto este cv pero evita el ataque no así que simplemente dos miren eso es y el otro que vuelva a minar no puedes desperdiciar nada y esta vez chelín está estaba quedando muy bien porque tiene una sola base y acá ya se atreó tiene 26 le falta sólo un mover un moverero aquí así que tiene que expandirse vamos a ver se expande nuevamente aquí va a ser va a ser aquí también el scout y jugando muy bien chelín jugando muy bien también así que le está dando la pelea a dandy aunque está jugando con en esto y hace las mejoras miren eso lo repara donde este sistema está al 80% no así que sale y el primer tan que vamos a ver si intenta si acabe en batacar acá está muy bien vamos a ver si chelín se mueve o no ahí debería moverse ya luego el segundo ataque porque el primer ataque al dragón le quita el tanque le quita el escudo dos ataques 12 y tienes que ir ya así que muy bien así que chelín haciendo mucho daño viene el ataque de este tan que va hacia ya está y ahí debió escuchar no 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 se puede quedar más chelín que está haciendo no ha movido uno de los dragón no le conviene para nada y ahora sí se acabó lo prepara y nuevamente a trabajar no la economía es muy importante en este juego pero el chelín tiene tres bases así que tiene que cuidar esto como hoy lo tiene que retrasar lo máximo posible donde está el árbol y de nuestro amigo bueno es que acá escribió la robótica bien jugado la verdad que chelín está haciendo un buen juego esta vez está complicando a dandy en eso escribió robotics entonces no se puede confiar le puede caer chelín river esa combinación es buena y ya le pasó o sea de tandy tiene aquí el problema de que ya le pasó que le aventaron en la base mira a mí de eso mayor aún la duda no pero dandy organiza muy bien su base y pone solamente tres turrets para tener la visión completa no está otra vez acá otro acá así que si se dan cuenta está como una malla como una como una frontera no hay dividiendo esto hasta el obrero acá que le puede poner el pailón puede hacer algo acá vamos a ver casi el pailón ahí para evitar que se expanda rápido también ha sido retrasar mucho más los timings del terreno mientras quedan diremos ahí va sacando dos factores más los tanques también en camino vamos a ver de repente se lanza algún push no hay más de algunos vamos a ver por qué chelín se ha ido básicamente a lo económico ok así que algo también que podría intentar dando y es sacar un estar por y hacer un drop va a sacar está ahora sí va a tener su concept station este juego se está poniendo muy bueno está poniéndose muy bueno muy buena partida y está hoy está jugando muy bien haciendo la mejora también a los ocho minutos muy bien muy bien a pesar de no jugar con productos y esta vez que es que se lo va a ver no tan dice lo visto la visión está bien a chelín así que ya sabe que viene y ha visto que no tiene por qué temer entonces también puede salir sabe que no hay rival ya así que muy bien buen scan que vamos a ver me parece que él no me ha llegado a 100 y luego lo ha gastado muy inteligente no acá él en esto no lo ve no lo logra ver y un buen juego con los observers el detalle está en que me parece que chelín no tiene no tiene el observer metido acá y eso es un problema para el productos porque no sabe cuántos factores tiene el enemigo y qué cosa está sacando entonces no puede hacer una combinación de counter de unidades que le vaya a ayudar o sea no sabe que va a sacar es que estamos haciendo de regúns pero dan ya saben que trabaja muy bien con las mejores y el macro así que vemos eso de momento chelín cuando muy bien 54 obreros podemos me parece por primera vez la vemos por encima en cantidad de obreros este palo también a veces es importante ponerlo para que el mining sea directo en algunos mapas el mining el obrero se va por acá así y para que sea rápido lo hacen ok a veces no es no es por otras razones para que el mining sea directo el mining del gas no así que va por ahí y una cantidad tremenda de obreros y sale dandy sale sale ahí está lo vemos la mejora muy bien dan y con dos a movilizar así que se le va complicando esto a chelín tiene que tiene que poner tiene que hacer prisa dónde está dónde está el árbitro tribunal que lo debería tener dónde está que se está demorando ahí y no no debería no debería poner otra base más pero pero grande iba a salir con el 11 como mínimo a atacar porque sabe que el puerto se está a sus anchas están bien eso bueno no lo ha visto felizmente no le ha visto la base acá no va a parar y acá no va a parar a estas salen las unidades pero dónde están la combinación solamente no va a caer todo acá y aparte ni siquiera tiene las mejores todavía y acá se descuida mucho no por el macro estábamos algo aguantar pero acá también va a plantar los tanques tiene que retroceder ya mismo no no entonces de comenzar a recibir el daño está de los 6 tanks vamos a ver no retrocede ahí tiene que retroceder chelín está tirando está tirando la partida bueno ahora tiene un gran máquina tiene una cantidad buena de no hasta el árbitro tribunal tendría que sacar el árbitro pero ya saben cuesta demasiado tiene suficiente gas para hacerlo pero en este momento lamentablemente tiene que haber más crear unidades sacar unidades para defenderse muy bien acá puede hacer daño pero ahí está ya dan y tiene las mejores así que confía en su 1 de ataque contra cero de escudo no si está cero solamente uno de ataques para chelín que retrocede ahora ya puede plantar uno o dos tanques para comenzar a hacer retroceder esos dragoons tiene que cambiar vamos a ver salen siete dragoons en camino apuesta por los dragoons chelín retrocede más y más todavía no se decide dan y miren esto la movilidad no ya está se lleva la partida porque avanza hasta el final vieron que dan y no se plantó a esperar no se va con todo quiere bajarse el nexus es lo más importante desplanta y vamos meter digamos la trompa hasta donde pueda para remeter el nexus acá ya chelín tiene que dejar de minar así que la economía va a comenzar a bajar vamos a ver cómo comienza a bajar aunque tiene esta base pero como lo va a pagar vamos a ver por qué hay el árbitro en el ámbito recién está saliendo y los tanques acá se van a dejarse con este nexus ahora no está mandando más unidades va a cambiar por vultures y no sé no sé si es que si es que chelín cambia a celos lo puede votar en la base pero no lo está haciendo no está esperando en la salida de la auditoría además está sacando más y más de algunos y los de algunos ya saben van a ser más a mora de dragón chelín tiene 63 obreros tampoco es broma pero no ha cambiado algo importante acá podría haber cambiado a celos y miren esto no está dirigiendo dandy el ataque si no estaría atacando a esta parte pero dandy está desbloqueando esta zona cuando muy bien esto es cuando muy bien la verdad y bueno vamos a ver bueno ahí está lo tenemos que se va a meter se va a meter dandy muy bien gran daño y ahora lo importante es bajarse los gateways porque no sabe que tiene la otra base y dandy miren se quiere expandir y acá hay un pylon no va a poder y dandy está entretenido en este momento en el ataque aunque ya puede tranquilamente mandar alguna unidad si está solamente mando un vulture tendría que mandar algo más pesado sigue haciendo las mejoras también dandy ya con y no no tiene velocidad de celos así que así cambia celos está complicado así que chelín parece parece que nos va a dejar acá parece que se va a dar la eliminación de chelín y va a pasar a pasar dandy de perú el único peruano en semifinales que vamos a tener hay 22 22 chilenos un peruano y tenemos ciclado serios city tenemos a ultra tenemos a dos peruanos también claro claro tenemos a handy que ha pasado así que handy dandy handy y dandy han pasado y acá parece que va a pasar dandy que se está llevando esto miren esto no puede poner listo lo retrasa muchísimo acá le faltó tropas y una de las cosas fue esa que les dije no logró meter el observer a tiempo y eso le cuesta la partida chelín que se queda sin gates comienza a sacar más gateway desde aquí pero para en esto pues es complicado acá pudo de repente molestar con algunos de tis pero bueno la verdad que no lo voy a poder hacer miren esto como lo retrasa la verdad que es un retraso grande pero ahora sí ya está todo los obreros miren cómo comienzan a caer sigue chelín el men sigue superior en obreros pero con estos tanques acá ya esto va a comenzar a bajar tremendamente y acá también están todas las estructuras importantes del puerto así que tendría que bueno si se expande acá se rehúsa a perder vemos ahí la tercera todavía tiene algo esperanzas no como podemos ver pero bueno complicado muchas muchas gracias y ahí está sí vamos ahí muy bien muy bien las molestias acá complicado acá tenemos ya básicamente esto está cantando que se lanza al ataque acá sabe que ha descuidado acá está todo metido todo el rally point de dandy está por acá si se expande nuevamente miren eso dandy no se ha dado cuenta de eso y chelín tiene una dos tres bueno la tercera y la cuarta base en construcción no sé lo que debería enviarse lanzarse contra esos tanques pero van a van a aguantar aquí vemos eso muy muy arriesgado lo que hace chelín aquí vemos otro gate es que tiene tiene suficiente economía bastante real lo que está haciendo sabe que acá se va a quedar sin mineral en poco tiempo pero cómo va a defender esto no tengo en la más mini miren esa forma de crear chelit y un montón de mineral y usa muy bien esa economía pero acá no hay protecciones acá no hay protección y muy bien jugado nuevamente viene el ciclo de dandy el octavo paso y el noveno paso dice fíjate si tiene base acá y ahora tienes que atacar ya desplanta los tanques y atacar para bajarse esa base muy bien le pone acá el command center para bloquearlo una lisura y cómo hace eso dandy y bueno acá también el espacio que ocupa ese command center va a complicar en las unidades dejando este show point así que bien jugado no es una lisura es bloquear al protoss miren eso por eso hace el ataque también ya tienen al fin la velocidad pero super tarde y bueno vamos a ver porque parece que puede parar este pequeño convoy pero vamos a ver porque acá también hace el ataque doble no a las dos bases acá no hay cómo protegerse y parece que chelín va a tener que rendirse está muy bien se puede meter la base miren eso vamos ahí va a ser el ataque muy bien jugado muy bien eso mandó primero al celos porque sabía que había defensa aquí un base trade esto no importa dandy está perdiendo el tiempo acá y acá no está atacando así que chelín está feliz de que eso pase la verdad le conviene a chelín eso la composición también que tiene y miren sacando veros de acá muy bien es muy bien comienzan a caer los obreros de dandy esto no es bueno para ni sacó la de cada clave se va a meter tendría que ser el transfer porque acá no tiene obreros vamos a ver si lo hace no no lo hace va a caer acá y bueno chelín que no puede estar en todos lados no es omnipresente tenemos acá que está esforzándose en reventarlo está dejando en la misma cantidad de obreros pero estos acá no debería estar acá porque acá está vacío así que no prefiere no arriesgarse pero está mirando hasta el último segundo que es la idea mirar hasta el último segundo y vamos a ver qué es lo que hace porque bueno no tiene complicado lo tiene complicado vemos ahí haciendo las molestias todo lo que pueda ser intenta y vamos a ver porque bueno se reduce hasta el último hasta el último momento hasta el último momento hacer las molestias muy bien miren eso todavía no sacan los obreros mientras dandy no mueva no no ya fue ya esto saca sí justo cuando desplantó que genialidad se va a retirar pero de acá puede seguir sacando unidades vamos a ver qué es lo que hace además además está vivo este ser un ético pero acá está complicada la economía para dandy se tiene que acá meter vamos a desear alguna no acá lo que está haciendo no no se había dado cuenta de andy pero ahora lo va a pagar carísimo y dandy sigue sacando obreros en 42 tiene más se lanza también con esos celos pero bueno acá está complicado acá está bueno acá es la base importante acá debería haber canons tiene mineral para hacerlo pero me parece que no tiene force si es es que no se ha quedado se ha quedado sin force se va a meter acá a la base principal le pone las minas muy bien mandando también el ataque los mandos tazos de ahogado ya más cantidad vamos a 109 contra 40 unidades de chelín que con 40 unidades la coreana le comienza a complicar igual quedan 15 obreros y ahí ya está el daño económico ha sido hecho acá de repente podría me ha tenido tiene la oportunidad de haber hecho la base pero no lo hizo dandy persiguiendo como si fueran fugitivos esos pros lo deja con 13 salen los de algún acá dos de algún van a ser dañados terriblemente ahí está el segundo de algún dañado por las minas va a tratar de tomar esta base como sea se acercan los algunos también y aquí otra base de chelín que yo no había visto y ahí estaba poniendo el panel lo encuentra dandy y acá es muy 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 bajo en esto y nuevamente le pone acá el command center bloqueando el escape también muy bien jugado y tenemos a chelín que se retira del juego y bueno con esto ya tenemos entonces un ganador no hoy tenemos ahí a perú que pasa 3 a 1 gana nuestro amigo dandy gana estas partidas este vio 5 elimina chelín de corea del sur y pasa entonces nuestro amigo dandy así que eso es vamos a ver cómo estamos